Música Hola que tal, buen viernes, yo soy Carmen Martínez y te presento las breves de la zona Pablo Núñez, un empresario de suelas conocido como Pablito, fue visto por última vez en la zona urbana del municipio de San Francisco del Rincón y su vehículo detectado por los arcos estatales ubicados en la carretera Purísima a San Diego de Alejandría A una semana de su desaparición, familiares, amigos y conocidos convocaron a una manifestación para agilizar las investigaciones y por su búsqueda Después de las 9 de la mañana de este viernes, más de 100 personas se reunieron para salir a manifestarse afuera del jardín ubicado en Presidencia Municipal Durante más de 40 minutos, ambos sentidos del Eco Boulevard León-San Francisco del Rincón fueron cerrados en su circulación para manifestarse Pues exigían respuesta por la desaparición del empresario franco rinconense Parte de la reestructura municipal que fue aprobada ayer jueves incluye el aumento de prestaciones para policías que se verá reflejado a partir del año que entra Luego de que el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo hiciera un llamado a los 46 municipios para hacer recortes e invertir más en seguridad La alcaldesa Alejandra Gutiérrez aseguró que la propuesta de reestructura la traía desde la campaña política y recordó que desde el primer día que tomó protesta inscribió la iniciativa A pesar de que la reestructura incluye la eliminación de 147 plazas, entre las que 80 serán de la Secretaría de Seguridad Pública La alcaldesa explicó que se trata de puestos administrativos Al momento un policía raso gana 15.400 pesos y se buscará que ganen 18.500 pesos El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Marco Antonio Hernández Carrillo, informó que al 30 de septiembre se registraron en Guanajuato 1.015.502 puestos de trabajo Indicó que esta cifra representa el 4.9% del total nacional, que es de 20.594.919 El 80% son empleos permanentes y el 12% son eventuales El titular también mencionó que al 30 de septiembre de 2021, el salario base de cotización para trabajadores afiliados al IMSS registrados en Guanajuato alcanzó un monto de 368 pesos con 2 centavos Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx o a través de nuestras redes sociales Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo